Hay dos caminos que estamos trasegando. Uno, estamos estudiando las zonas críticas o zonas calientes de mayor hurtos, porque si usted hace un mapa de acuerdo a las denuncias, se encuentra que son zonas focalizadas para establecer unos cuadrantes de vigilancia más fuertes y unos cuadrantes que prohíban la movilidad del parrillero en esas zonas. ¿Por qué? Porque si nosotros generalizamos la solución a toda la ciudad, vamos a tener un caos en la movilidad que no vamos a entrar en ella. ¿Por qué? Porque en esto hay que ser sensatos y equilibrados en la toma de la decisión. Ahora, si somos conscientes que tenemos tres zonas calientes en la ciudad de Bucaramanga, donde más se presentan los hurtos por motoladrones, ahí es donde estamos trabajando para atacar. ¿En qué momento haremos pública esa decisión? En el momento que con policía y con las unidades de investigación que tenemos en calle podamos tener claridad de cuáles son los puntos y la metodología que vamos a focalizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!